Mali sácatela, sácatela, Mali sácatela, tú lo sabes, M-A-L-I, sácatela, Mali sácatela, quiere que la saque y se la ponga completa, la boca o en las tetas, ella no está dieta, quiere que la saque y se la ponga completa, mami tú respetas, su novio la dejo y ahora está suelta, Mali sácatela, con mil lenguela tigazo, con la surda humanazo, ella se puso bien buena en su culo, un golazo, con mil lenguela tigazo, con la surda humanazo, ella se puso bien buena en su culo, un golazo, M-A-L-I, mami soy tuñero, me pide los blancos, se los dejo adentro, se pone borracha, le da la calocha, ¿qué? Tú estás rica pero más rica tu chocha, yo te rezo un padre nuestro en la colcha, que no se entere en tu vecina de chismosa, a mí me prende, no te calles, es gritona, la cama la toma, la cama detona, ellos lo saben, Mali sácatela, sácatela, Mali sácatela, ella sabe lo que quiere pero nadie la entretiene, soy el nene, y por eso, Mali sácatela, sácatela, Mali sácatela, sácatela, y escuchando BTS, yo te lo voy a poner, sácatela, sácatela, en mi lenguela tigazo, con la surda humana, ella se puso bien buena en su culo, un golazo, en mi lenguela tigazo, con la surda humanazo, ella se puso bien buena en su culo, un golazo, bebé, tú me quieres conocer, escuchando BTS, yo te voy a complacer, no soy un yakuza, no soy tuñerote, quiere que la coma que le meta los dedotes, tú mi puca, yo tu gara, nadie que nos toque, buen apetit, ese culo sabes que lo voy a partir, el hotel con vista pa' la torre París, tú te vas a venir, sin siquiera venir, bien rico va a sentir, no te voy a mentir, no me vas a mentir, tú lo quieres bebé, te lo pongo bebé, y tú lo vas a, Mali, el Mali, ya, con el S, ya, la esquina, tú dime mi amor, me la saco, no me la saco, M-A-L-I, yo te voy a partir, yo te voy a partir, ella, dime ella, Mali, sácatela, sácatela, Mali, sácatela, sácatela.